Hola amigos, espero y disfruten de mi siguiente receta. Bueno pues ahora todos mis amigos, pues ahora sí les voy a hacer una salsa de cacahuate macha. Y esta va a estar buenísima, bien bravita. Así es que ahorita les voy a dar pues todo lo que tengo para ponerle a mi salsa macha. Bueno pues aquí tenemos todo, por aquí. Aquí vamos a empezar, yo tengo una taza de aceite, una taza de chile de árbol y una taza de cacahuate. Eso es lo que ya tenemos y por aquí nos vamos para acá. Tengo seis dientes de ajo grandes, una cucharada de vinagre, una cucharadita de sal y también tengo orégano. Y en realidad eso es todo lo que tenemos. Que esto nos va a salir pero riquísimo. Esta salsa riquísima para taquitos, para unos huevitos mañana, bien ricos. Esta salsa va a estar perfecta. Bueno, vamos a empezar ya a prender la estufa que no la he prendido y ahí vamos. Y ahorita lo que yo voy a empezar a hacer es ponerle la taza de aceite. Porque esta salsita macha de cacahuate pues nos va a salir riquísima. Así es de que primero pues ahí vamos. Vamos a dejar que se caliente el aceite. Pues ahorita lo que voy a poner son mis saquitos por aquí para que se empecen a tostar. Mire, ahí van, ahí nomás andan. A no dejarlos mucho, nada más una pura pasadita. Pero pues ahí andan. En todo el aceite porque ese es muy necesario el aceite. Por eso los miran nadando en la agüita ahí en el aceitito. Mire, ahí andan nadando. Y cuando se pongan un poquito así como cafecito lo voy a sacar, ¿eh? Como ven por aquí los saquitos deben de quedar en este color, ¿eh? No más porque pues se nos amarga el negocio aquí. Ahí están. Este es el color que deben de llevar. Y pues ahorita nos vamos a ir a dorar los chilitos. Así es de que yo aquí ya voy a apagar la estufa porque ya el aceite está muy caliente. Porque estos tienen que ser una pura pasadilla, ¿eh? Entonces casi como quien decir, muy rápido que ellos van a estar, ¿eh? Yo ya le apagué a la estufa porque no se puede dejar prendida. Y esto está muy interesante porque como quien decir, yo voy a empezarlos a sacar. No se deben de dejar dorar más que eso. Ahí ya están dorados, ya van para afuera. Como les dije, yo les apagué luego que los eché, ¿ok? Ahí van, ¿eh? Miren nada más. No nos queden más de así. Ahí están. Como quien decir, nada más los echa y a sacarlos, ¿no? Y así, así vamos. Aquí estamos ahora con los cacahuates que vamos a poner. Pero como los miran, ya estaban doraditos. Solo es una pasada. El aceite, pues ya está apagado, ¿eh? Y este es solo una pasadita que le estamos dando aquí a los cacahuates, miren. Por ahí están. Miren, así deben de quedar como los miran. En ese doradito. Entonces ahí estamos. Y a empezar ahorita. Tenemos que dejar todo esto que se fríe. Pues miren, ya están bien doraditos los cacahuates. Este color deben de quedar. Y hay que ponerlos y dejar todo en fría. Bueno, pues aquí ya tenemos todo dorado. Así nos debe de quedar. Nada, dejar quemar para que nos salga rico. Así como miran, está listo todo para moler. Vamos a empezar a poner por aquí. Pues ya, como sea, cacahuate todo debe de ir ya revuerto. Así es de que nos vamos a ir con todo por aquí. Aquí ya tenemos todo lo doradito, ¿eh? Miren qué chulada nos quedó. Aquí está listo. Y ahorita lo que vamos a hacer, pues aquí vamos a poner su sal. Va al gusto, ¿eh? Así que le puse yo como media cucharadita de sal. Una cucharada de vinagre. Su orégano. Y bueno, también pues aquí tenemos su aceite. Que ya tenemos ahí donde doramos todo. Miren nada más. Pues es una taza de aceite que ya está aquí. Listo. Miren nada más cómo nos está quedando de bonito. Para esto, pues voy a mandar unos saluditos para ahí, para Destiny Aguirre, Consuelo Vargas, Abel. Muchos saluditos a mi madre que la quiero mucho. Y ahora, pues lo vamos a moler. Así es de que ahí vamos ya a molerlo. Y ahora, miran cómo nos quedó por aquí. Ese aroma que tiene está riquísima, ¿eh? Miren nada más, ¿eh? Entonces aquí nos vamos a ir con todo esto. Miren nada más qué chulada. Ahí no más. Miren. Se las voy a voltear por aquí. Ahí nos ha quedado, ¿eh? Una salsa macha de cacahuate. Ahí está. Hola amigos, aquí estoy listo para probar esta rica salsa de cacahuate macha. Y aquí nos quedó así, miren. Chiquiále para acá, para abajo. Y yo la voy a probar con estos chips. Vamos a probarle. A ver cómo le va. Híjole. No es que es mucha, ¿no? Sí. No tengo agua ni nada. ¿Qué voy a hacer? Ahorita le doy lechita. No. Ahora sí se enchiló. Está bien rica. Bien picocita. Ahorita yo me la voy a comer con una carne asada que tengo por ahí guardadita. Y esta... Está al millón la salsa. Nunca voy a probar la salsa de cacahuate. Apenas la estoy probando ahorita. Y está bien buena. Hay saludos para todos ustedes. Saludos especialmente para Mike Hernández que trabaja ahí conmigo en la compañía de verduras. Y... Suscríbanse al canal. Denle like. Tocan la campanita para que sigan viendo nuestros videos. Nos miramos para el siguiente video. Vale bertalgatinho. Ahorita yo me la voy a resistor a la ts andal. Tocan la cama. 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 Y no hay. Tocan la cama. Tocan la cama. La playa de Rosarito es el mar y el patatán Nadie me lo voy a decir, me lo voy a gastar No voy a chumar marisco, no voy a pasar de coronar Y yo no soy William Nevis, no olvides de la barba Me gustan los dos, me gustan los dos La linda morenita se rompe el corazón En el Hong Kong de Tijana, de mi madre, de la dama Me gustan los dos, me gustan los dos, me gustan los dos En la noche en plazo pluma, no me gustan las ranzas No soy rico, no soy pobre, trabajo de la vida Me miran que no entiendo, si me gustan los pies No soy rico y el carbón, no miramos de vista Y ando por aquí, ando por allá Tomando, tomando de su previa Y unas botanitas, sus cristas de la vía Para mí Tengo una pluma de guau Desapareció Dicen que el diente del M Otra dice el que el capón Me baja el cero y no toca Cuéstame muy atorrando Pronto a los más poderosos En el agua me mando